Buen día, Mabel, a los compañeros, así mismo estamos en el Salón Pablo Medina del diario ABC Color y hacemos la invitación a las personas que quieran vacunarse, que quieran recibir la dosis anticovique. Este es el momento porque no hay gente, Mabel, en estos momentos, entonces la gente puede aprovechar esto. Hay sillas, como pueden apreciar en imágenes, bien colocadas para que la gente se acerque a recibir la dosis correspondiente. ¿Quiénes pueden acercarse hasta el diario ABC Color? Aquellas personas mayores de 18 años en adelante van a recibir la vacuna AstraZeneca. La primera, la segunda y la tercera dosis. Y también los menores de edad, de 12 años hasta 17 años, con la vacuna Pfizer. Y acá vamos a discriminar para que la gente pueda saber, Mabel, qué vacunas van a recibir. Por ejemplo, específicamente para la tercera dosis, aquellas personas que completaron el esquema, es decir, las dos dosis, hasta el 31 de mayo, van a recibir AstraZeneca. ¿Quiénes van a recibir AstraZeneca? Aquellas personas que completaron el esquema con CoronaVac, Covaxin, Sinopharm y Hyattvax. Esas personas que recibieron estas vacunas hasta el 31 de mayo, van a recibir AstraZeneca. Y aquellas personas que completaron el esquema con las dos dosis, con estas vacunas que voy a citar, AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer y Moderna, van a recibir como tercera dosis la Pfizer. Estos son datos oficiales del Ministerio de Salud que estamos compartiendo, Mabel. Y aquellas personas que van a recibir la segunda dosis hasta el 18 de octubre, aquellas personas que recibieron la Pfizer hasta el 18 de octubre, van a recibir la segunda dosis. Aquellas personas que recibieron AstraZeneca, su primera dosis, hasta el 11 de octubre, van a poder aplicarse la segunda dosis. Moderna, aquellos que recibieron hasta el 11 de octubre. Sputnik V, aquellos que recibieron también hasta el 11 de octubre. Y CoronaVac, los que cumplieron un mes en relación a su primera dosis. Esas personas pueden acercarse aquí hasta el diario ABC Color para recibir la dosis anti-COVID. Ellos son de la 18ª región sanitaria del Ministerio de Salud, van a estar en este sitio. Se instalaron el día de hoy, van a estar hasta el mediodía. Pero no solamente hoy, Mabel, van a estar hasta el viernes. Así es que la gente pueda aprovechar, pueda acercarse. Y ahora, este es el momento ideal indicado para que la gente pueda acercarse a recibir su dosis anti-COVID, Mabel. Bueno, yo estoy esperando que nos atienda alguien del Ministerio de Salud, porque hay confusión. Yo pregunté seis meses después de la aplicación de tu segunda dosis. No, tres meses después me dijeron. Después otro dice cuatro meses después. Y acá todo el mundo está preguntando. Entonces, la placa dice una cosa, mi amiga me dijo otra, la información oficial dice otra cosa. Si ellos tienen un jefe de la brigada, Claudio, la pregunta clara y puntual también es si van a vacunar embarazada esta mañana acá en ABC Color. Bueno, vamos, vamos. Creo que él es el encargado, Mabel. Vamos a consultarle. ¿Su nombre y su apellido? Buenos días. Mi nombre es el doctor Carlos Irana. Bueno, le puedo hacer, le coloco el sistema de retorno, Mabel, para evacuar todas las dudas que haya. Hola. Un ratito. Ahí, Mabel Renfeld te escucha. Hola, buenos días. Sean, ¿cómo le va? Bienvenidos. Sean muy agradecidos por este trabajo tan clave que ustedes están haciendo. Gracias y gracias por visitarnos en nuestra casa. Abrimos las puertas las veces que quieran. Ustedes saben que cuentan con nosotros. Tengo un par de consultas. El refuerzo de la tercera dosis. Por ejemplo, yo me apliqué AstraZeneca, una dosis, dos dosis, o me apliqué la Pfizer, una dosis, dos dosis. ¿Cuándo me tengo que hacer la tercera dosis de refuerzo? Bueno, las recomendaciones también varían mucho según las sociedades de infectología. Si uno tuvo el COVID y tiene las dos dosis de la vacuna, de las plataformas que me acabas de decir, lo recomendable generalmente es dentro de un periodo de seis meses luego de la segunda dosis. Si no tuvo COVID, o sea, no dio positivo ninguna de las pruebas, entonces sería a partir del quinto mes ya. Entonces, porque acá alguien me dice, corregí lo que estás diciendo, no es seis meses después de tu segunda dosis. Ya bajaron a cuatro. ¿Eso no es cierto entonces? No, se bajó realmente, pero son criterios también que dependen mucho de las sociedades de infectología. Yo le digo, por ejemplo, con lo que tiene el Centro de Control de Infecciones de Atlanta en Estados Unidos, es lo que yo acabo de repetir, que cuando uno tuvo COVID y tiene las dos dosis de cualquier plataforma, lo recomendable es hasta seis meses, o sea, desde seis meses en adelante que se haga otra vez la tercera dosis.